Ni a las autoridades educativas ni a la dirigencia magisterial les gusta la palabra reprobado. Pero eso fue lo que sucedió con los docentes que concursaron para optar a una plaza en las direcciones departamentales educativas. De 18, 9 pasaron. Y la otra mitad tendrá una nueva oportunidad. No es para menos. ¿Qué falló? Es la pregunta. Los temas, la metodología, las evaluaciones. Bueno, ¿qué nos hizo posible alcanzar los porcentajes establecidos para que un profesor obtuviera, como ellos lo exigen, calificaciones las mejores o las más altas? Pero ¿por qué esconder una realidad? Si falla la cabeza, ¿cómo no fallará lo demás del cuerpo? Si ustedes quieren un resultado por áreas, por niveles, con gusto se los vamos a proporcionar, con gusto. Pero yo les invito a una cosa, amigos de la prensa, miren. Lo más terrible que pasó en el año 2019 eran titulares como estos, profesores reprobados. Ese titular nosotros no se los vamos a dar porque no hay reprobación masiva, si es su pregunta. En segundo lugar, miren, el sistema, el modelo que nosotros aplicamos para este proceso de concurso estaba tan bien hecho y nos validamos con las universidades públicas precisamente para que los exámenes fueran bien redactados. Y ustedes nos acompañaron en la aplicación de los exámenes. El interés no es hablar mal de los profesores ni valerse de una situación muy confusa. Los concursantes que retomaron después del 2017 los concursos, ¿será que tuvieron miedo? ¿Los traicionaron? Bueno, o no estaban actualizados con temas del verdadero proceso educativo. Los colegios magisteriales ven como estos resultados de sus agremiados, que son la base fundamental del sistema educativo, falló en algo. Bueno, específicamente en directores departamentales de 18, 9 departamentos declarados fracasados. El ministro solamente fue un vocero ayer porque todo el trabajo lo ha hecho la Junta Nacional de Selección Docente. El trabajo de recepción, de convocatoria, de aplicación, de revisión de estos resultados es la Junta Nacional de Selección. Con el 50%, con 9 departamentos declarados fracasados, lo que me pede decir a mí es que los compañeros o los nervios los traicionaron. Es posible que los actuales momentos requieran de un mayor interés para mejorar la currícula o con nuevos planes educativos que se adapten a los tiempos modernos. Quizás eso es lo que está fallando. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.